No hay tiempo Yo soy turbio, mi mente ya no va Toda mañana me siento más fatal No tengo miedo, ya te he visto matar Me he acostumbrado a verte disparar No hay tiempo No sabéis vuelto a engañar, dos agonizan y abrin libertad Chocos de sangre y de dolor, sacrifican y sabores humanos y no tenéis pelo Ja ja ja, no no no, no Máteteis almas sin piedad, habéis abierto un pozo a la eternidad De mentiras no os hacéis vivir y progreses que jamás lo he hecho cumplir No, no, no quiero nada, no hay tiempo Toda la noche dando vueltas por ahí Recordando hasta el pasado gris Muchas historias que no nos dejan dormir Las pesadillas de cero para mi cerebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!